...de Matías Lamens, candidato por Unión por la Patria. Tiempo. Bueno, primero una muy breve reflexión sobre el sistema político. El macrismo gobierna la ciudad hace 16 años, pretenden gobernar la 20. Es mucho, ya está. No es una dinastía. Ahora viene el primo del que fue el primer jefe de gobierno, ya está. Y además con el agravante de que en los últimos cuatro años prácticamente la han abandonado, en pos de la candidatura presidencial del jefe de gobierno, y ni hablar del uso de los recursos públicos para esa candidatura. ¿Pero saben dónde se ve eso? Miren, hay un dato muy concreto. En cuatro años tuvieron seis ministros de seguridad. Seis ministros de seguridad. Uno atrás del otro fueron renunciando. ¿Y esto en qué se ve? ¿En qué nos perjudica? Ahí hace poco tuvimos el caso del ingeniero Barbieri, asesinado en pleno Palermo. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, a la policía hay que cuidarla y hay que controlarla. ¿Cómo se la cuida? Basta esa raza. Se la forma, se la equipa y se le paga bien. Esa es la forma de cuidarla, esa es la forma de protegerla. Hay propuestas que tenemos que son muy concretas. La primera, sacar 1.800 efectivos policiales a la calle. Recién Facundo decía 26.000 efectivos, hay 1.800 que cumplen tareas administrativas. No vale la pena que estén haciendo eso. Tiene que estar donde ocurra el delito. En cuatro barrios tenemos el 50% de los homicidios. La Boca, Barracas, Constitución y Flores. Ahí vamos a reforzar el patrullaje para que eso no ocurra más. Recién decía Facundo, este sistema de biovigilancia del 90% no sirve solamente el sistema de biovigilancia. La gente quiere que no la roben, la gente quiere que no la maten. Atrás de cada cámara, acá de cada sistema de biovigilancia, tiene que haber gente mirando para prevenir. Si no solamente sirve como prueba, tiene que servir para prevenir, para que eso no suceda. Sergio Massa, Luis Antigre, lo vamos a hacer nosotros acá. Gracias, candidato. Ahora la candidata del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidas.